¡Suscríbete al canal! Hoy voy a hablar un poco de las pantallas para la práctica. Lo que pasa es que muchos clientes, muchos amigos me han dicho, dicen que, ah, he roto 10, 20 o 30 pantallas buenas de C7 Edge. Y son por lo menos decimos $3,000 a partido. Entonces les digo, ¿por qué no compra una pantalla defectuosa para la práctica? Lo que pasa es que la pantalla defectuosa, si el táctil funciona o tiene un punto creante, tiene una línea que en la pantalla no, pero no pasa nada. Es para la práctica. Normalmente nosotros recomendamos que practiquen por lo menos 20, 30, hasta 50 pantallas C7 Edge. Antes de hacer una pantalla buena. Y que una pantalla buena, en este momento, es un poco cara. Un poco cara. Un S6 Edge, una S7, una S6 puede ser, no sé, de 60 a 70 dólares. Una pantalla rota, me refiero. Una S7 puede ser más de 100 dólares, algo así. Si usted rompe una pantalla, es tanto dinero. Por eso, no les recomiendo que practiquen. ¿Empezamos con una pantalla buena? No. Créeme, no. Empezar con una pantalla decimos, por ejemplo, 20 de esto, 40 o 50 de S7, 20 de S6 o 30 de S6. Con como 80 pantallas defectuosas. Y antes de empezar a hacer una pantalla buena. Una pantalla buena. Eso es mi recomendación. Para que usted pierda menos dinero en las pantallas buenas. Es que normalmente, para empezar, siempre la gente va a romper a veces 100% o 90%. No es tan fácil, no es tan fácil reparar o reconocer una pantalla de S7. Pero si puede, en el futuro se tiene como 90, 80, 90% de que pueda hacerlo bien. Entonces, tú puedes hacer, usted puede hacer S6 Edge Blues. S6 Edge Plus es muy parecido a S7 y también S8. Por eso, les recomiendo que compre muchas pantallas defectuosas de S7 antes de empezar a hacer una pantalla buena. Y para que... Este consejo le va a ayudar a ahorrar mucho dinero. Créeme, amigos. ¿Vale? Y ahora voy a probar unas pantallas, testear unas pantallas para que vean qué tipo de pantalla les recomiendo que nosotros, que nosotros pantemos. ¿Vale? Bueno, mira, esta pantalla, por ejemplo, tiene unos puntos creantes, un poco bling, 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 mira. Pero el táctil funciona. Mira. ¿Sí? Funciona. Entonces, nosotros vendemos este tipo de pantalla para que la gente practique. ¿Vale? Vamos a probar otra. Yo creo que este viene con Buntokran. Mira, este viene con Buntokran, Buntokran, pero lo más, lo más importante es el táctil. Lo que pasa es que normalmente la mayoría de la gente, cuando ellos reparan una pantalla de S7, siempre pierde el táctil. Por eso es más, más difícil y lo más, más importante es el táctil. ¿Vale? Por ejemplo, el táctil funciona. Mira que funciona. Por ejemplo, si usted compra este tipo de pantalla, práctica, 50, 100, antes de empezar con una pantalla de S8, o S6, S7, S6, S8 Plus, va a ayudar a ahorrar mucho dinero. ¿Vale? Y también S7, S6, S6, S6 es igual, yo digo que también con un punto defectuosa, pero S6 es un poco diferente que S7, por eso también les recomiendo que compren 10, 20, 30, lo que pasa es que está barata una pantalla defectuosa, para que practiquen, para que practiquen, antes de hacer una pantalla buena. También hay gente que nos, es que nosotros estamos en este negocio de curva, pantalla curva, iPhone también, pero nuestra fuerza es curva. También por eso nosotros, muchos clientes nos dicen que, ah, he roto 9 banderas S6 Edge, solamente ha hecho 10, pero rompió 9. Y otro con el problema de táctil. Por eso, siempre, siempre, recuerda, yo les recomiendo que compren pantallas defectuosas antes de empezar a hacer unas pantallas buenas. Así le, es un, es la experiencia que tenemos. También es el consejo que les quiero dar, para que usted no pierdan tanto dinero. ¿Vale? Ok, amigos, si quieren comprar pantallas rotas defectuosas, nos contacta. Y nosotros también tenemos en nuestra dienta de, de AdExpress. Y también si quiere contactar a nuestro vendedor, pueden contactarles y preguntarles, eh, ¿cómo es el precio? Y también nosotros queremos hacer un combo, por ejemplo, 20 pantallas S7 y 10, puede ser 20, 20 S7 y 10 S6. Así, nosotros queremos hacer un combo de 30 pantallas y con el Free Shipping en vivo gratis, para que ustedes puedan empezar a practicar. Y, bueno, si quieren saber más cosas, nos contacta, o mándenme un correo y nos llaman, nos manden un mensaje por WhatsApp. Y, que tengan buenas, buenas noches, buen día. Y, si a ustedes les gusta nuestro video, por favor, síganos en el YouTube channel, en el canal de YouTube. Y muchas gracias. Chao. Chao.